Pero vamos a hablar de esta corta luna de miel que tuvo el presidente con Máximo Reina, que es consultor político, investigador del Observatorio Pulsar UBA y está del otro lado de la línea. Máximo, Adriana Balaguer, ¿cómo estás? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Me pareció muy interesante este trabajo que hicieron ustedes ya hace unos días en torno al presidente de la Nación al frente de una corta luna de miel, pero con la experiencia de sus pares de la Nación viviéndola, me parece, en términos similares. Contanos un poquito. Sí, un poco mi intención era analizar cómo, porque viste que mucho se habló acerca de cuánto dura la luna de miel. Son 90 días, 60 días, si se acorta, si se alarga. Yo te diría 120. Claro, ahora estamos exactamente. Pero entonces lo que hicimos fue agarrar a otros presidentes de la región, de América, 9 países de distintos, de nuestra región de América, y analizamos en los últimos 4 años cómo fueron los primeros 100 días en términos de las encuestas, digamos, las encuestas que se publicaban en los periódicos, en los diarios nacionales de cada país, cómo evaluaban de alguna forma a los presidentes en los primeros 100 días. Como para comparar, a ver si la luna de miel de nuestro presidente, de nuestro país, es larga o es corta, pero en relación a otros también. Claro, ¿y qué notaron? ¿Y qué encontramos? Encontramos que dividiendo los tipos de presidentes, una cosa es un presidente que tiene un partido tradicional, un partido de años y que tiene experiencia en la política, otra cosa son presidentes como López Obrador, como el presidente de Ecuador y de Colombia, que básicamente tienen experiencia en política, pero no tienen un partido tradicional. Y después otra cosa muy diferente es políticos que sin partido y sin experiencia previa han ganado elecciones. Como el presidente Milen, un outsider total, claro. Exactamente. ¿Y qué encontramos? A ver, por un lado, tanto en Brasil, Estados Unidos y Uruguay, que son donde hay políticos con largos partidos, con largas tradiciones y ellos con experiencia, una estabilidad muy marcada entre el primer día que asumen y el último día, o mejor dicho, de los primeros 100 días, una aprobación muy estable. En los presidentes que han asumido con nuevos partidos políticos, es decir, con experiencia política, pero con nuevos partidos, encontramos valores muy altos de inicio de gestión y después una caída. Empezan a tener problemas con los socios, decís. Exactamente. O quizás rompiendo un poco de las expectativas que había de ellos. Y lo que sí encontramos también fue que en el caso de los outsiders, todos los presidentes que, outsiders quiero decir que no tenían ni experiencia previa, ni partido político, primero que todos asumen con un nivel mucho más bajo de imagen y aprobación. O sea, no están llegando a, con Alberto Fernández, con Mauricio Macri, con Cristina Kirchner, por decir así, en los últimos tres presidentes que tuvimos en Argentina, todos llegaban a 60, 62, 65 puntos de aprobación, ni bien asumían. Como que la expectativa o la sociedad les liberaba un poco la mano y la imagen y su aprobación automáticamente crecía. Como decían, bueno, aquí estás, bienvenido, vamos a ver qué es lo que vas a hacer. En este caso, Javier Miley arranca con porcentajes cercanos al 50, nunca baja, pero nunca sube. O sea, ya de por sí la sociedad argentina, en el momento que asume nuestro presidente, como de vuelta, lo mismo en el caso de Chile, o lo mismo en el caso de Perú, personajes que venían completamente de afuera del sistema político y sin partidos políticos, en ningún caso de estos tenemos un presidente que haya asumido con 60, 70 puntos de... De imagen positiva. Totalmente. Ya de entrada arrancan como que la sociedad los está evaluando ya de entrada. La sociedad desconfía, claro, la sociedad desconfía, ¿no? Esta cosa de banco, pero tampoco exageremos. Eso vimos y es muy marcado como los tres políticos o los tres dirigentes o presidentes que no han tenido en este caso, como te digo, tradición... ¿A quiénes dijimos que les pasó lo mismo? Perú, Chile y Argentina. Bueno, en el caso de Perú ya no es más presidente que Pedro Castillo, quien fue presidente electo en el 2022. En el 2023, no sé si te acordás, una especie de intento de cierre del Congreso y distintas instituciones ministeriales, incluso del país, y terminó subiendo su vicepresidenta, hoy no es más el presidente. Y Boric, que actualmente está también con números de aprobación bastante bajos. No estamos en un momento... Cuando uno analiza en términos de la democracia argentina, de alguna forma, o la democracia del continente, está en una... La población, la sociedad todavía entiende que la democracia es la mejor manera de vivir la vida o de resolver y vivir sus diferencias. Sin embargo, cuando vas a otros detalles, te hacen entender que la política, las expectativas con ciertas decisiones no están en su mejor momento. No, digo, esta idea de generar nuevos liderazgos y las dificultades que se encuentran esos nuevos líderes cuando están en el poder, incluso con el sabotaje de sus aliados políticos, ¿no? Digo, pienso en el caso de Chile, los que ayudaron a que estuviera allí Boric y que después empiezan a juzgarlo, rápidamente empiezan a juzgarlo y a retirarle el apoyo. Totalmente, totalmente. Por eso que son momentos que... Lo bueno, o mejor dicho, me parece que lo interesante de esto, más que lo bueno, es primero mirar que no somos los únicos o que de alguna manera a tratar de abrir un poco el prisma, un poco la lupa, y decir, ok, lo que está pasando en la democracia y en los distintos países nos está diciendo un montón de cosas. Cuando los presidentes tienen, como en el caso de Argentina, ciertas cualidades o ciertas características, todos responden a una misma lógica. Y bueno, nada, hay que estar atentos a eso y de alguna manera integrarlo dentro de lo que serían los análisis, ¿no? Poder entender, poder analizar con información un poco más precisa. Totalmente. El lugar donde se encuentran quienes ejercen el poder. Máximo, muchísimas gracias por haber estado en Campo Minado. La seguimos otro día. Por favor, Diana, muchas gracias a vos. Chao, hasta luego. Máximo Reina, consultor político, investigador, se dice, del Observatorio Pulsar U, así hablando de los presidentes en sus primeros, bueno, en este caso, 120 días de gestión. Luna de Miel, ya fue la luna de miel, ya tiene, me parece, en mi ley por lo menos la triste realidad sobre sus hombros.